En realidad la Junta Cívica ha estado trabajando en algunos momentos, en algún tiempo referente al tema de atención en mejoras con equipos para los compañeros con capacidades especiales. Esta vez se ha coordinado con el municipio, especialmente con nuestra querida amiga y esposa mía, la ingeniera Carmen Morán, y se ha dado entrega ahora de algunos equipos que van a facilitar la mejora de movilidad de las personas con capacidades especiales. Para mí me alegra mucho este momento y también son momentos de comprometimiento porque sabemos que hay un área que vale atender, entonces no solamente los adultos mayores, sino también en esta vez las personas con capacidades especiales. Están en nuestros planes, hacer acciones para poder mejorar la calidad de vida de ellos. Se va a seguir continuando con la Junta Cívica, haciendo esta gestión ante las entidades pertinentes, incluso la próxima entrega será mucho mayor que ahora. Y también decirle a la población que estamos viendo, ojalá podamos en los próximos meses ya poder también aperturar la posita, que ahí se daba alguna atención para el tema de masaje y rehabilitación para las personas con capacidades especiales. Entonces, esos son los temas que nos urgen y son de nuestra prioridad. Entonces, a ustedes siempre, compañeros, Tony Kijij, los compañeros de comunicación, agradecerles que siempre están también pendientes en todo. Y de esta forma vamos todos abonando para el desarrollo local.